Vamos a la Feria del Libro, segunda jornada, muchísima actividad, muchísimo público también presente recorriendo distintos stands, comienzan las propuestas artísticas, musicales, muy interesantes también para que la gente pueda compartir mucho más cuando estamos cerca del fin de semana. Rubén Gómez es un hombre que siempre está participando, no sólo con su stand, que tiene también la producción de libros, editorial, es editor, y que también tiene responsabilidad en la organización de la Feria del Libro aportando permanentemente. Ver al Viento se llama la empresita que permite que muchos que sueñan con publicar sus libros lo puedan hacer. Es un hombre que está muy comprometido con la región, con él estuvimos hablando. La gente además la apropió, se hizo cargo de la feria, quiere venir, participa mucho con la elección de quienes tienen que venir, nos pide la gente qué autores traer, y la verdad que ha crecido mucho, hace un ratito hablábamos de eso, la primera edición en 2014 tenía solamente 4 días, y este año ya son 13 los días de trabajo arduo. Por cierto, con la editorial, nuestra editorial también ha crecido conforme han pasado los años también. Nosotros cumplimos 12 años el año pasado, este año cumplimos 13, y nos dedicamos básicamente a publicar autores locales y regionales. Y para eso necesitamos justamente eventos como este, donde la gente viene a conocerlos, está ávida de los libros, viene a buscar novedades, y eso es muy bueno para todos. Además es otro tipo de público quizás, ¿no? No con el que tienen habitualmente durante el año, porque aquí ha accedido a otra clase de gente, ¿no? Que son los que esperan justamente la Feria del Libro. Sí, más allá de los lectores comodoneses, también viene mucha gente de los alrededores. Hay gente de Caleta, Truncado, Laceras, Esquel, Trelew, Madren, que vienen exclusivamente para participar de alguna de las tantas actividades que hay en la Feria, y bueno, eso también nos genera un público diverso, y nos permite también ofrecer lo que nosotros tenemos para ofrecer, que es también muy bueno. La literatura patagónica ha crecido mucho, todas nuestras sociedades en Patagonia son muy jóvenes, y entonces también estamos formando nuestra cultura, nuestra identidad, y a partir de eso, para eso también están los libros, ¿no? Para formarla, para hablar en nuestro idioma, nosotros no hablamos como los tucumanos, los salteños, los cordobeses con tonadita, pero tenemos sí nuestro tono, nuestra tranquilidad para decir, para hablar de una manera que es diferente. La Feria creo que a medida que han pasado los años ha trascendido lo meramente que tiene que ver con la literatura, para ser un fenómeno cultural, porque también va a haber música, por ejemplo, ¿no? Además de las charlas. Además de la música, tenés charlas importantes de gente que viene a darnos charlas sociológicas, políticas, también tenés la parte artística, porque hay una muestra muy importante con cinco ilustradores, hay teatro, digamos, sí, sí, es una feria más que del libro, es una feria de la cultura.